Mi vida nunca fue fácil. Sin un padre, con una madre alcohólica, tomé muchas malas decisiones. Esta es mi historia. Tengo un amigo que se llama Juan, que siempre te lo presenta, y ustedes ven aquí. No estoy lista para tener novio. Me quiero encontrar en Pablo y 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 en Pablo. Mira, vamos a salir a comer y ahorita me quedan mal. No, pues te voy a acompañar, pero no te prometo nada porque soy medio tímida. Al corte. Uy, te sentí que me están dando un novio. Ajá. Hola, amor. ¿Dónde estás? Sí, ya salí de clase. Ah, ok. ¿Por qué ya te vas? Sí, ya me llevo en qué digo. Mi novio me quiere llevar a almorzar y después quién sabe que yo lo traje a mí. Está bien. Yo te disto en las tareas. Bye. Bye. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué es? Bien, esperándote. Gracias por ver con Pablo y en Pablo y en Pablo. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Se te hace mirar que volví a un lugar apasionado? Sí. Sí, sí. Sí, 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 4, 6, 1, 30, 8, 8. Gracias. Halo. Hola Linda, ¿cómo estás? Te llamo porque quería escuchar tu voz. Después también quería decirte algo en persona. Qué lindo usted. Pues dice que su día se me va ocupando, porque no va a contestar allá. Pero si puedes decirte, sería mejor por el otro placer de ella. Me parece perfecto. Entonces después de almuerzo nos pongo a encontrar en el parque. Ok, me parece magnífico. Pero me acabó la duda de lo que quería decirte algo y que me falla. Lo que pasa es que esas cosas no se pueden decir por teléfono. Tienen que ser en persona, créanme. Bueno, está bien. Te dejo porque tengo cosas que hacer. Ok. Ok, y hasta el viernes. Besito. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ay disculpe que hay una tanta presa para que usted me acompañe un poquito. No se preocupe que yo se la espero hasta el final. Bueno, mire, la razón por que la quería traer aquí es porque, pucha, desde que la vi en el restaurante no he dejado de pensar en usted y me parece una chava demasiado linda y pues quería saber si le gustaría ser mi novia A mí también me gusta y todo, pero es que no sé si estoy lista para tener novia ahorita Pero no sé, déjame pensarlo y te respondo otro día Bueno, está bien, bueno, ahí me disculpo porque tal vez fui demasiado rápido, pero O sea, desde el principio he querido preguntar desde el restaurante y, pero bueno, no importa, sé que al final valdrá la pena Así que tómese todo el tiempo a lo que se sabe Amor, ya llevamos varios meses juntos y ya hay casi un año Usted me ama, de verdad Si lo amo, ¿por qué pregunta? Porque yo pienso que ya es hora de que debería de haber buscado en serio Eso que usted está pidiendo tiene importancia, yo creo que no esperamos esperar Sí, pero ya no puedo esperar Yo a usted la amo y yo siento que es la única forma en que puede me entender lo mismo Quiero estar 100% segura de que usted me ama, de verdad Usted es que entienda que nunca he hecho eso, yo creo que no es el tiempo todavía, tenemos que esperar Escucha, pero si me está dispuesta, no sé, no sé qué hago aquí y ocupo saber, quiero saber, usted me ama, de verdad ¿Sabe qué? Mejor me voy, ¿sabes? No, espérense, no, ustedes van a, yo luego ¿Segura? Sí, pero no, no, no piense que no lo van a Sí, bueno Sí, pero ya no hay No No Exacto No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué piensas hacer ahora? Pues tenerlo, es nuestro guino. ¿Nuestro? Si está embarazada es por su culpa. Yo no me voy a hacer responsable de eso. De su descuido. Y ni sueñe que va a ser el tata de ese bote. Porque ahí arregla de usted. Adiós. Marco, no me puedes hacer esto. ¡Marco! 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 Ya no me quiero ni hablar con vos. Ya no quieres ser tu amiga y no quieres ser tu amiga. ¿Por qué no te vas a dejar sola? Ah, si están las luces. Bueno, ya. ¿Qué onda, bros? ¿Qué planes hay para hoy? Mira, te tengo un trabajito. La paga es buena. Lo único que tienes que hacer es entregar esto. ¿Solo eso, brother? Sí, solamente eso. Conta conmigo, hermano. Ahí después nos repartimos half and half. Mira, lo único. Nos vemos en el parqueo donde te dije. Ya sabes, ¿verdad? Yo ahí te tengo más vuelta. ¡Jamás, brother! ¡Jamás, brother! No, 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 no. ¡Suélteme, suélteme, suélteme! ¡Está un mal entendido! ¡Ya no sé si estás en algún asignante! Eso te me hicieron, brother. ¡Deme una llamada, aunque sea, pues, en una llamada de mamá! Ya la última vez que hacemos esto. La próxima vez te dejo en la cárcel. Ya va, mamá. ¿Y a vos qué te importa? Si lo único que a vos te importa es el alcohol. O sea, ya deja de sermonearme que tuve suficiente por el día de hoy ahí con mi chepo. Yo sé que tengo mis defectos, pero yo lo quiero a lo mejor para vos y no. Sí, claro, lo que vos digas, mamá. Mamá, voy a salir con mis amigos, ¿ya algo? No, vamos a salir con las amigas. Delincuentes suyos. Yo no quiero la que ande saliendo, ahorita va a meter algún problema. ¿No voy a tejir? Ay, mamá, déjame en paz. Estás alcoholizada, ¿no ves? No estás en condiciones de decirme qué hacer, uno va a hacer. ¿Qué te estoy diciendo que te quedes aquí? ¿Te prohíbo volver a esa gente? Que yo ya estoy grande y sin cuidarme solo, mamá. O sea, ya te dije, me dejas tranquilo, mamá. Ya no estoy bien conmigo, pero te dejo pasar el efecto de la alcohol. ¿Listo? 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 ¡Víctor! ¡Víctor, no! ¡Víctor! ¡Víctor! Mamá, mamá, respira, no te mueras, no te mueras, por favor, quédate conmigo, mamá, por favor. Por favor. Mamá, te prometo que voy a estar bueno, mamá, te prometo que voy a cambiar, por favor, quédate conmigo. Por favor, quédate conmigo, por favor, quédate conmigo, por no hacerte caso, ahora te perdí. Y eso cambió mi vida, dejé las malas amistades, conocí una buena mujer, me casé con ella. Los errores de mis padres no los quiero cometer con mis hijos, porque sé que les afectaría mucho. Gracias a Dios tomé una gran decisión a tiempo, y tú estás a tiempo de hacerlo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.